Es mamacita Es mamacita Es mamacita Es mamacita Es mamacita Aire të nasë t'i jema e mira Si t'i unë lypa, të rëllë avida Aire ka t'ilona, aire ka prishtina Es mamacita Es mamacita Aire të nasë t'i jema e mira Si t'i unë lypa, të rëllë avida Aire ka t'ilona, aire ka prishtina Ajo ka gjëvgoën me kaluni biza Ushima me dhërata e suprize Ajo rollin bellun si bandita, e thira e de dola me tupita Ajo gocifgu me skallu njibisa, pushimu nedurata e suprisa Ajo rollin bellun si bandita, e thira e de dola me tupita Tu cilid t'mbazet, mamacita povien, bashme shur qe povze, ze, ze, ja, ja Tu cilid t'mbazet, mamacita povien, Bashme shur qe povze, ze, 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 ajo ga ja Je na porka fitxo, t'ndito, na t'na por disco, t'upimojira U kirim leku benz, benz, benzzi, benzzi, e n'shilek t'denz, denz, denz, denzzi Ema mësira, ema mësira, ajde t'na se ti je ma e mira Si ti ju n'lupa, t'rdo la vida, aje ka t'rona, aje ka prishtina Ema mësira, ema mësira, ajde t'na se ti je ma e mira Arturo decidido en la vida ¿Eso que es bueno? ¿Eso no tenieron словines que teicismas, y sí, despertando... ¿Te sent wat de ver ahora ¿Qué tal porque es bueno? ¿Te sent me des autoc Minsigas, ¿Te sent notas, ¿Te sent nothing que Dios no te acuerdo? ¿Taraoration que es bueno. ¿De verdad loรaba Usted se sacó, hizo un lugar ¿Cierto? Se no me deje e kishin lorre It's only me running in the city norre Ta shpudu me full për nitim seriose U dola me tae, ajo është misterioze Ja tash dy gram e mshita, no pioze Ktar e pera, lupin beef, u me tapu lupit choke I ta shasoj marrë se nuk ish vet po ishme shoqe Ata e ko paciente e banese mba natore Pin e gangse si tese bankse, ja no jop tu orde Po mshumë u banesa Lipin të latiri veç kur bot luk baresa Ja me vleks e instagram ishti na kishki teks Ta t'me zymë djetim kon gipsa shum gips për mi baresa Su mba ge kruzin qytas shumiro Mka po leprat Marendi, marendi Po mlipin e lipi Mu ka ngrikit filqido Ves me thym po vijon Marendi, marendi Po mlipin e lipi Mu ka ngrikit filqido Ves me thym po vijon Shumë i duzhti, shumë i duzhti Ma ma si da Mu ka ngrikit filqido Mu ka ngrikit filqido Mu ka ngrikit filqido Shumë i duzhti, shumë i duzhti Ma ma si da Mu ka ngrikit filqido Mu ka ngrikit filqido Sóme se keter muscles Maxa Mu ka ngrikit filqido No a na 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 ¿Qué te ha pasado en el video? 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 ¿Qué te ha pasado en el video?